Bueno, pues el primero que lo va a ver, va a ser igual, lo es Rodríguez, ahí está Iván, vamos a ver cómo se presenta Iván, ahí lo tienes, bien, bien, no te viene el toro por ahí, ¿eh? Yo también le quedo por ahí, si le damos un jubilar, si le damos, o le indicamos que a vos estábamos ahí, es posible que nos cuelgue, si lo cogemos un poquito más poquitos, que incluso sería peor. Jorge, ¿cómo es? Este pez hay que saber mucho. Ahí está Jorge, a verlo, bien Jorge, bien para ese pito al izquierdo, que lo cuenta bastante. Sí, evidente, eh, la misma cámara, mismo silencio, uno y otro. ¡Ander! ¡Ander! ¡Ander, a verlo! ¡Ander, remedy! ¡Mierene, salud, emoji! ¡Bien, Diego! ¡Vamos, 선생! ¡Vamos,守 Light! ¡Vamos, Saúl! Saúl Bautista. El 15, el 15 es el que trabajaba. Ahí está Saúl. Bien, Saúl, hombre. Bien, chicos. Arriba, bien, bien, chicos. Ahora ya va, una nube, una nube golpea ahora. ¿O sea? Sí, ahora. Y va. Iván Rodríguez, mira. El Rodríguez se pone ese tío. El de las fuentes de San Esteban, Salamanca. Mira cuánto es visto. Bien, bien, chavales. Bien, chicos, bien, con el momento. Bien. Bien, chavales. A la vuelta, en esa vuelta que hizo, se fue a los pies y todo. Lo cogió. Muy bien. Jorge Gómez. El serpiano. Berfial. Ahí estamos. Bien, chicos. Bien. Lo dejó que me tiran la cara. Muy bien, chicos. Muy bien. Lo dejó que me tiran la cara y se la quitó. El sabor por pintura. Under. Es Ander. Bien, Ander. Bien, Ander. Aquí todo derecho. El apellado fiel. Saúl Contista Ahí va Saúl Quisier Si Ya Ya Sala Cuando no está en salud, está diseguido. ¡Ea, una mano! Ahí está el segundo. Ahí, amigos. Y yo, chicos, y yo, pues ahí se lo deja, a su manera, abriendo con paz. Y la verdad que le millé un poquito, ¿eh? Este 44 de hace largo, lo millé. Iván Rodríguez, de nuevo. El salmantino. El salmantino, el salmantino. Ya, pues, que llevo la vuelta. Ves que se me ocurre algo. Pausa, el rey. En esta tercera ronda. Ahí lo tiene. Mira, cuando la ropa... ¡Bien, chicos! Floreó bien, me de caño. Y ahí se puso de pie, informalmente, de rodillas, para dejárselo. Bien hecho. Bien localidad, por ese vitor. Y se ha creído. Por acá abajo, y ha detallado que yo quiera. No me toco. Por si a comer. Por los pines. Mira, montate encima y dame. Después mira conmigo. A ver qué hace. ¡Vamos! ¡El de los pines! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantame! ¡El de los pines! ¡El de los pines! ¡Reuní y caminan! ¡Y clavándolas! ¡Muy bien! ¡Vimos no parables! Ahí está, Ander. La peña fiel. La que sabe lo que es ganar en esta plaza en el año 2010. Siete años después, bien otra vez. Va a mostrar su crevencia. Ahí está, Ander. Y en año, al titón derecho. Y el chico bien. Le gana la cara y allí se lo deja. Bautista. ¡Saúl! ¡Muy más! ¡Eso tiene esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡F línea! ¡Gracias! ¡Muy bien! Lo hice bastante él, todos, prácticamente, porque ahí el exalante lo hacía bastante él. Pues creo que van a dar otra ronda. Lo que empieza esto es Iván Rodríguez. Ahí está Iván, vamos a ver. ¡Bien, Iván, hombre! Ahí, que el fío más fuerte era allá. Tuvo que salir hacia mi lado, al cuartear, como se dice. Al final aquí se lo dejó. Jorge Gómez. Esa última intervención del momento, ¿quién sabe? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? No, el año pasado. El segundo gobierno, el pie de palmas. Vamos a ver otra vez de frente. ¡Bien, mamá! ¡Ese cortado! ¡Felicido! 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 ¡Ander! ¡Ander! Ahí está Ander, afincado aquí, en esta ciudad. ¡Viva de poder a poder! ¡Mira qué bonito va a ser! ¡Esta es la verdad! ¡Esta es la verdad! ¡Bien Ander! ¡Bien hombre! Le exigió ir bastante, eh. Pero muy bien Ander, muy bien. La forma de disfrutar del toro, sí señor. Bueno, pues esto va a terminar Saúl. Hay que hablarle, ¿eh, Saúl? ¡Háblame! ¡No, el 4! ¡Bien Saúl! ¡Bien Saúl! ¡Bien! Pues mira, se lo deja de casa cerquita y al final pues hasta aquí chicos hasta aquí, a los cuatro que habéis lineado este teatro blanco ha sido bueno, a mi me ha parecido el cuantor ha sido bueno, si el tercero y el y el obrero pues tampoco desde muy cerca chicos, porque igual él defiende un poquito en carrera ahí están, Salabocca cuarto abrazo para ellos chileos chileos, cuarta